Y ahora como que titila, más fuerte No sé, capaz que sea un foco malo nomás Y ahora estoy pasando el rollo, pero según yo lo veo adentro de la laguna Y titilea más rápido ahora Qué raro, porque en esta laguna no pueden andar motorizados Entonces como para que sea una lancha o algo así Pero lleva todo el rato en el mismo lugar Y titilando Y ahora como que titila Más fuerte No sé, capaz que sea un foco malo nomás Y ahora estoy pasando el rollo, pero según yo lo veo adentro de la laguna Y titilea más rápido ahora Qué raro, porque en esta laguna no pueden andar motorizados Entonces como para que sea una lancha o algo así Pero lleva todo el rato en el mismo lugar Y titilando La laguna no pueden andar de la laguna no puede estar neutra de la laguna no puede ser un profundo de la laguna no puede estar dispensas por el rato en el mismo lugar Porque en esta laguna no puede ser un profundo de la laguna no puede ser un foco malo nomás